Este año, o el año pasado, vamos a estar con una suma en remesas de 51 mil 634 millones de pesos, lo que significa un incremento con relación al 2020, 51 mil 634 millones de dólares, estamos hablando como de un billón 200 mil millones de pesos, si hago bien las cuentas. Esto es lo que aportan nuestros paisanos, los héroes, las heroínas. Entonces, esto significa, con relación al 2020, un incremento del 27 por ciento. Hablando en términos béisbolísticos, que por cierto está ya la final de la Liga de Béisbol del Pacífico y le deseo que le vaya bien a Guasave, pero hablando en términos béisbolísticos, esto es lo que nos sacó del hoyo, porque esto llega a más de 10 millones de familias mexicanas, abajo. Entonces, arriba es esa inversión que llega por el tratado, abajo esto más los programas de bienestar.